No hagas tango, en un momento regresamos. Yo estoy acostumbrada a comprar lo que me impacta, lo que tiene gran calidad, y realmente no me importa el precio. Búsqueda de ofertas, descuentos o ventas especiales. Solamente compro en lugares donde mis amistades me recomiendan, y por eso las baratas no me convencen. Bueno, hay excepciones. Sí, gran barata de Liverpool, óptima calidad, con inmejorables descuentos, del 21 de junio al 6 de agosto. Oye, me gusta el jugo de verduras, sabor tan refrescante que conquista, ocho verduras, qué delicia, el jugo Herdes me fascina. El jugo de ocho verduras Herdes está hecho con amor, con toda confianza, es Herdes. ¿Usas Cotex? No, la verdad uso otra. ¿Y cómo te sientes? Pues funciona bien. ¿Y si Cotex hiciera una toalla que te mantuviera más limpia y seca? ¿Y que fuera más cómoda? ¿Cambiaría? Por supuesto. Pues la nueva Cotex Contour te mantiene más limpia y seca por esta cubierta y esta banda, que absorbe rápidamente protegiéndote mejor. Y con su diseño angosto te sentirás más cómoda. Claro que la quiero. Nueva Cotex Contour. A ver... ¡A ver al cine! Los 36 parches con los personajes de Pocahontas vienen gratis dentro del Pan Dulce Bimbo. Pégatelos donde quieras. Aquí, aquí y aquí. A ver... A ver al cine. ¡Colecciónalos con Pan Dulce Bimbo! Para enfrentar a Grand Hill. Estrella del básquetbol. Charlie Thomas Pryde. Estás perdido, Gil. Bueno, tal vez Sprite no te haga ganarle a Gil. Pero, ¿qué tal un luchador de sumo? Buena suerte, cuate. Obedece a tu sed, Sprite. Comprar verduras en Dormimundo es igual de absurdo que comprar un colchón en el súper. Si vas a comprar un colchón, cómpralo con los únicos especialistas del descanso. Dormimundo. Colchón Cougar de Celter desde 499. Festival del descanso de Dormimundo. Colchones de marcas de prestigio a precios que ni en sueños volverás a ver. ¿Que no tengo voz ni voto? Sin tu credencial para votar con fotografía, no. Pero tienes hasta el 16 de julio para ir al módulo que te corresponde. Solo así podrás participar en la elección de consejeros ciudadanos del DF. El próximo 12 de noviembre, vota. Con tu voto, tú puedes darle un buen consejo al Distrito Federal. IFE, Registro Federal de Electores. El próximo sábado, subimos la guardia de emoción con un ciclo de alto impacto en... ...los campeones de Hong Kong. Iniciamos enfrentándote a... ...la furia de los ninjas. Después, recibe lecciones de... ...el maestro del Kung Fu. Y para terminar, conoce... ...Furio. Ahora ya lo sabes. El próximo sábado, subimos la guardia de tu emoción con el ciclo... ...los campeones de Hong Kong. Canal 5, en tu mismo canal. El segundo host, por lo 말씀이 del viernesogos. Encuentos. Desc María, en mi cons inaccesos.